Y continuando con nuestro programa especial dedicado a todas las madres dominicanas, queremos presentarles a una sido invitada de entre ellas, ella es Wanda Camilo, quien viene a hablarnos sobre su rol de madre, sobre todo eso, su rol de madre, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, compartiendo con todo el público. Qué bueno que estás con nosotros, sabemos que el ser mujer, y en estos tiempos debemos hacer de todo, trabajar, estudiar, y cuando tenemos hijos debemos mezclarlos con esas responsabilidades que duran toda la vida. Así es, duran toda la vida. Duran toda la vida. La verdad que, como les contaba ahorita, yo fui mamá muy jovencita, con apenas 16 años, por lo cual fue un proceso bastante, de mucha responsabilidad, y la verdad que siempre he sido una mamá pollito, siempre he estado muy cerca de mi única hija, que es Ámbar, la cual adoro y amo, y entiendo que, como decías también al principio, es una labor que nunca termina, porque siempre estamos al pendiente de cada una de las cosas que ellos tienen que hacer para tener una buena formación en la vida. Cuéntanos, por favor, Wanda, sobre esta combinación que tú has podido lograr, el hecho de ser artista de la danza, y por supuesto combinar esto con tu rol de madre. Cuéntale al público que, además, debo decir que te conocen bastante, pero cuéntanos entonces en este ámbito ya más personal. La verdad que la experiencia, yo puedo decir que papá Dios me ha bendecido mucho, porque siempre he encontrado en el camino madres que me han apoyado tan bien a yo poder tener siempre muy de cerca a Ámbar. Yo llegué al ballet nacional, al ballet folclórico nacional, de la mano de la maestra Miriam Bello, que me llevaba con 17 añitos, donde la profesora Josefina, mi niño, para que yo fuera ya, para que fuera a pertenecer a ese grupo. Resulta que cuando yo llego, que la maestra me prueba y ella queda verdaderamente complacida con lo que había visto, yo le digo, y ella me dice que sí que me acepta que estemos ahí. Hay algo que yo nunca voy a olvidar y que le voy a agradecer toda la vida a la profesora Josefina, mi niño, que fue de la manera en como ella me abrió sus brazos, porque yo le decía a ella, de la única forma que puedo estar aquí, es que usted me acepte con mi hija, con apenas siete meses. ¡Wow! Yo tenía que ir a Bellas Artes lunes, miércoles y viernes de 3 a 6, y yo le decía a ella, la única forma que puedo hacerlo, porque no tenía a mi mamá en ese momento cerca y no tenía con quién dejarla. Es de la única forma que puedo estar aquí. Y ella no dudó en ningún momento en decirme que sí. Y eso por siempre lo voy a recordar. ¡Qué bueno! Tú sabes que ser madre no es un relajo. Ser madre no es comprar cosas que te gusten para un bebé. ¿Cómo te cambió la vida el hecho de tener un bebé? Y tan joven. Y joven. Bueno, sí. Yo quería que ustedes sepan que yo tenía que jugar muñeca con Ámbar. O sea, yo tenía, yo hacía, yo compartía todo lo que, todo lo que ella hacía en ese proceso. Igual, ella se integró. Por ahí hay unas fotitos que... ¡Ay, hermanita! Este es Ámbar ahora. Sí. ¡Vengan qué bella! Este es Ámbar ahora que está embarazada de mellizas. ¡Ay, qué bendición! Pero yo quiero que ustedes sepan, por ahí hay unas fotitos de Ámbar, que ya a sus cuatro años Ámbar participaba en las presentaciones del ballet folclórico porque ella también aprendía junto conmigo lo que yo hacía. ¡Guau! O sea, ella ya bailaba. Cuando incluso estuve en el programa de Jochi, que usted, yo también estuve trabajando un tiempo en Divertido con Jochi, al cual también le agradezco mucho. También Ámbar participaba en alguna de las coreografías y algunas cosas que hacíamos porque era como una integración, madre e hija. Siempre estábamos muy juntitas. Eso es especial. Tú hablas de la integración que tienes con tu hija, pero ¿has sabido ser madre, has sabido ser amiga? Sí, a mí me ha ayudado mucho que también al ser maestra en el colegio donde ella estudiaba, a mí me ayudó mucho poder estar de cerca, viendo situaciones de otros adolescentes, de otros jóvenes, te ayuda a ti como maestro a fortalecer quizás debilidades que tú tengas. Y la verdad que he visto que el amor, la confianza que tú depositas en tus hijos y hablarle la verdad, hablarle claramente. Yo siempre le dije a Ámbar, yo tomé la decisión y la responsabilidad de tenerte, pero no fue fácil, mami. Yo al principio pasé mucho trabajo, o sea, es una responsa. Yo tuve que parar mi universidad para estudiar, para poder cuidarte. Entonces, con esto te digo que es una decisión que yo tomé, pero si tú más adelante la iba preparando para que tú más adelante, esas son cosas que llegan con el tiempo. Claro. Entonces a los hijos hay que hablarle claro, decirle las cosas realmente. Sin tabúes. Sin tabúes, porque ahí es que está el problema. Yo se los puedo decir, porque me ha tocado la oportunidad de tener estudiantes que vienen donde mí a preguntarme cualquier cosa de su vida privada, que entiendo que deben de ser sus padres quienes respondan esas inquietudes que ellos tienen. Y imagínate tú que encontraran una persona que los desvía del camino. Exacto. Entonces, yo creo que la clave está en ser abierto con los hijos, en decirle la verdad, en responderle las cosas como realmente tienen que ser y no disfrazar ni dibujar tanto a veces, porque a veces lo confundimos. Yo veo que te emociona mucho cuando hablas de ámbar y, por supuesto, cada madre se emociona cuando habla de sus hijos. Me gustaría que tú compartieras con nosotros un momento, digamos, determinante en tu carrera como artista para combinar todo con tu carrera de ser madre, porque ya lo pusimos como que es más que simplemente un momento, es una carrera de vida el hecho de ser madre. Bueno, sí, eso sí, es una gran carrera. Yo siempre digo, yo amo todo lo que hago y yo tengo una pasión muy intensa por la danza. Bueno, todo el que me conoce lo sabe y lo hago a través de diferentes medios. Trabajo con niños especiales también y lo cual te sensibiliza mucho también y es muy importante. Un momento que me haya marcado como entre lo que es lo que hago y como mamá. Recuerdo que una vez me tocó ir a representar mi país a Japón y tocaba la casualidad que yo partía y al otro día era la primera comunión de ámbar y a mí eso me mató porque no estar ahí, a pesar de que mi mamá, su papá estaba, pero no estar ahí en ese momento tan especial con ella, a mí verdaderamente me marcó mucho. Qué importante eso que dices porque tú sabes, Wanda, a todos nos abruma de alguna manera la vida diaria, la rutina y más a las madres. Entiendo que tienden a agobiarse más, tienen una responsabilidad más grande. ¿Cómo o qué te ayudó a ti a salir adelante en momentos en los que quizás te sentías cansada, agotada, fuiste madre muy joven, tuviste que combinar tu carrera con lo de ser madre de una manera muy íntima, incluso ligarlos. ¿Qué te ayudó a ti a salir adelante en ese momento en que te sentías quizás cansada, agotada, abrumada? Yo creo que confiar mucho en Dios fue mi primer talón y esa gran ayuda, yo digo que la recibí porque en todo momento siempre estaba enfocada en que yo tenía que salir adelante por esa responsabilidad que yo había asumido de traer mi hija al mundo. Y que yo tenía que darle a ella todo lo mejor y que ella fuera una mujer de bien en todo tiempo. Y si pudieras decirle algo a Ámbar desde aquí, de esta tribuna, ¿qué le dirías? Ay Dios mío. Algo especial de lo que significa ella para ti. Que la amo mucho, que la adoro, que no hay palabras para expresar todo lo que siento por ella y que ella lo sabe. Y que de verdad me siento muy feliz y muy orgullosa porque sé la gran mujer que es y ella me lo ha demostrado. Siento que no, que si tendría que volver a tomar la decisión, yo volvería a decir yo la voy a tener porque sé que ella va a ser una gran madre. Estoy muy segura de eso porque me lo demostró siempre en el camino. Cuando Ámbar tuvo su primer noviecito me dijo, mami, estoy enamorada. Ay, qué bueno. Esa es la confianza que tú desarrollaste mientras ella iba creciendo, sin tabúes. Y adicional a eso, Ámbar está bendecida y te tiene un regalito para ti porque eso es para ti también. Señores, ustedes no pueden imaginarse la emoción que yo estoy viviendo. Claro que sí, lo estamos sintiendo en tus ojos. Yo estoy viviendo una emoción muy linda porque estamos a la espera de Luna y de Lauren que vienen ya y para mí esas son hijas mías también. Por supuesto. Papá Dios nos bendió con eso. Cuando te dieron esa noticia, ¿qué tú sentiste? No, yo dije, no, es que yo no lo podía creer, yo decía no. ¿Pero cómo va a ser? Sí, dos. Y entonces también nos dice su médico, nos dice, sí, y yo quiero que usted sepa que es de su parte, que es por su lado, por la genética de la mamá. Y entonces yo recordé, bueno, sí, tengo tías mellizas que tienen hijos mellizos. Y yo, wow. Tú sabes, Wanda, que nosotros tenemos un gran público que nos sigue, muchachas jóvenes que de hecho nos reportan la sintonía en nuestro programa entre ellas. Y me gustaría justamente que tú tomaras este momentito para dirigirte a ellas, que posiblemente estén pasando por situaciones, digamos, en alguna manera similares a las que tú viviste con un embarazo bien jovencita. ¿Qué es eso que tú puedes decirle a ellas para que ellas entiendan que sí pueden, que sí se pueden lograr los objetivos que tenemos en la vida? Bueno, lo primero es aceptar la realidad por la que nosotros vivimos y ser responsables porque cuando tomamos la decisión de hacer un acto, tenemos que ser responsables ante las consecuencias. Y la verdad que yo pienso que no somos nosotros los que estamos capacitados de decidir si sí o no. O sea, esa vida está ahí, déjalo nacer, déjalo nacer porque tú no sabes si mañana esa va a ser la persona que va a estar a tu lado cuando tú estés enfermo. O la que te va a pasar la mano y te va a decir, yo estoy aquí. ¡Wow! Esa sí es verdad. Cuánto sentimiento. Me encanta que estés con nosotros. Y me imagino que cuando tú recibiste la noticia de que tengo que decirte algo, mami, tú dijiste, ¿qué será lo que me van a decir? No, yo quiero que tú sepas que yo estaba ahí porque nunca he dejado a mi hija sola, siempre como yo les decía, o sea, ya Ámbar se casó por la iglesia y he estado siempre ahí a pesar de que ya haya hecho su vida y yo la respeto porque entiendo que también esa es una parte, ya decidió formar su familia y todo lo demás. Pero como mamá también, y es mi única hija, también me corresponde estar al pendiente de cualquier problema de salud o cualquier cosa. ¿Has entendido que la has sobreprotegido alguna vez? Ella se ha quejado. Tú sabes que es lo que más me gusta de todo eso, que no es así, que Ámbar siempre fue una niña muy independiente y que no solamente, y recibió ejemplo de mí, porque yo me he manejado en los medios y en un medio que ustedes saben que no es fácil, y yo me he mantenido y ella se siente orgullosa de su mamá, de que puede llegar a la universidad y que sus amigos le dicen, dile a tu mamá que sea P, porque no lo creemos, que ustedes parecen hermanita, dile a tu mamá que sea P. Y yo me siento feliz de saber, como yo he andado por la vida, y que Ámbar no tenga que sentir vergüenza de que tiene una mamá que tiene una historia de la cual ella se tenga que sentir mal, al contrario. Entonces eso nos ha dado a nosotros una firmeza, una fortaleza, de que sabemos que hemos andado por el buen camino, de que hemos tratado de hacerlo como realmente debe ser. Tú eres sin duda el mejor ejemplo, que pueda tener Ámbar y muchas mujeres, nosotras incluso, tú eres un gran ejemplo para nosotras. Tú sabes que la maestra Josefina una vez me dijo, lo que pasa es que los hijos son el reflejo de lo que son los papás, y si ella ha visto en ti un buen ejemplo, ella lo va a hacer. Y recuerdo también que ella misma me había corregido una vez, que me había dicho, Wanda, ella es muy amiguita de Ariadna, la hija de José Antonio, y con cuatro años ellas una vez fueron a una actividad y estaban. Y me decían, Wanda, yo me sorprendo como esa niña con cuatro años se baña y hasta lava sus pantisitos. La formación que le dan. Estábamos muy cerquita, pero esto es para que ustedes y el público también entiendan, que fue una relación muy compenetrada en todo el sentido de la palabra. Mi hija con apenas diez años sabía hacerse su arroz blanco con tuna, que era su preferido. Pero aprendió, o sea, es un sinnúmero de cosas que he podido compartir y vivir con mi hija, y para que los mamás y los papás entiendan que no nada más poniendo una nana, que dándole todos los gustos, que a veces hay cosas que son mucho más importantes que eso. Y lo puedo ver, como les digo, o sea, lo vivo el día a día con los muchachos en la universidad, porque también doy clases en la universidad. Que lo veo, o sea, son personas que lo tienen todo. Y lo más importante, el apoyo más importante, yo pienso, es la familia. Claro. Ese es el centro de todo. Y la verdad que hemos tratado de hacerlo, de hacerlo bien, ya que asumimos la responsabilidad. Son esos pequeños, tú sabes, esos pequeños detalles que para los adultos se los encuentran tal vez irrelevantes. De que no, eso es un acto del colegio, pero yo no puedo porque tengo que ir, no hay parqueo, me voy. Pero el niño espera ver esa cara de su mamá o de su papá ahí mientras está en la actividad. Sí, sí, como les digo, he tenido muchísimas experiencias, las cuales me han ayudado a mí también, en el proceso, para yo mejorar como persona, como mamá. Y que es muy importante. Que es precisamente eso. Nosotros como madres y como padres, en sentido general, tenemos esta oportunidad a través de los hijos de aprender, de conocernos y por supuesto de crecer. Cuando una anécdota que te haya dado risa con tu hija, algo que se le haya ocurrido. Y que a pesar del tiempo las recuerden y rían como el primer día. Como algo jocoso. ¿Te llega a la mente algo? Bueno, sí, yo recuerdo una vez que yo estaba bailando en Bellas Artes, en el teatro, y yo estaba haciendo zapateo dominicano, y me tocaba una parte de un solo. Y yo zapateando, el zapato se abrió todo el frente y me salieron los cuatro, los cinco. ¿Pero era con el público ahí o era un ensayo? No, era con el público. La presentación. La presentación. La presentación. La presentación. La presentación. No, pero. Ay. Y ella estaba justo de frente. Y yo, y yo estaba, y yo, yo, Dios mío, yo seguí haciendo mi trabajo, pero yo me quería flotar de la risa porque la tenía ya de frente y ella me hacía. Los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos, los señales como con esa preocupación, esa gente y de verdad que han sido muchísimas experiencias. Una cosa muy bonita que la verdad ahora que la recuerdo y en ese momento a mí fueron bastante chistosos. Esto admiradora número uno. Sí, sin duda. No, es, ella debe de estar ahora ahí sentadita mirándonos. Yo voy a aprovechar para mandarle un beso a Ámbar, ¿te acuerdas de mí? Sí, ya, Ámbar, ya nos dijeron, ¿eh? Te mando un beso a Ámbar, un abrazo y felicidades por tus bebés. Muchísimas bendiciones para Ámbar con ese regalo. Y felicidades de ella. Exacto. Porque es madre. Le está obsequiando a ti como mamá también y una abuelita muy joven, demasiado joven, pero esa es una bendición. Y felizmente abuela, porque muchas personas me dicen, tú abuela, no. No, 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 yo soy felizmente. Claro, eso hay que llevarlo con orgullo. Mira, yo conozco a una abuela que le dice a su niño, también no me diga abuela, dime tía. Ay, Dios. A mí que me digan como quieran, abuelita, mami, mamá, Mari, Marisabel, lo que usted quiera. Claro, como ellas entiendan, pero muchísima gente, no, tú no vas a permitir que te digan tía, que... No. No, yo no puedo, o sea, yo no puedo ocultar, primero una emoción, una alegría, de algo que va a llenar mi vida, de verdad, muchísimo más. Y pararlo, frenarlo, no, no, lo que ellas sientan. Si ellas después deciden decirme, mami, porque quizá escuchen a su mamá decirlo, bueno, amén, pero si no, abuelita, soy abuelita feliz. Mis hijos dicen que mi madre es su madre dos veces, porque es su abuela y es su mamá porque es mi mamá. Y yo le digo, muy bien. Muy bien. Muy bien. Wanda, ha sido realmente un privilegio y un placer tenerte entre nosotras y por supuesto las puertas de entre ellas están abiertas. No, tiene un compromiso de venir a darnos clases. Con ámbar, con las mellizas y tú, para que la gente vea cómo está eso. Sí, 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 claro que sí, por aquí estaremos y gracias a ustedes por invitarnos, la verdad, a contarle un poquito al público de... Por supuesto que mi vida es un placer. Gracias por tu ejemplo, Wanda. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con más del contenido de Entre Ellas. Gracias por ver el video.